¡Suscríbete! Y diciéndome cosas bien bonitas A lo mejor te diste cuenta que sí Que estuve un poco ausente Muchas gracias a las personas que estuvieron al pendiente de mí Para ver si yo seguía con vida Sí, aquí andamos buscando la meta No importa la distancia Y pues nada, ya vamos a darle fuerte, duro A estos videos que siguen el resto del año En diciembre Esperen bastante contenido A lo mejor no, una de la semana No los quiero tampoco saturar tanto de esta carita Todo como la programación de siempre, gracias Y sí, 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 Melisa Ya entendimos qué hay para el video del día de hoy Pues qué bueno que preguntan No sé si les ha pasado que en los internets ven cosas que no necesitan Pero quieren Encontré un calendario de adviento hecho de madera Y me pareció bien bonito Pero el problema es de que lo vendían solamente en Aliexpress o en Wish En este tipo de tiendas de China Llega como en un mes o dos después de la compra Y pues calidad-precio No conviene mucho comprar cosas muy grandes por ese tipo de sitios Pues porque pesa, es bultoso Y al final de cuentas te termina siendo más caro el envío que el mismo artículo Y estoy buscando Todos entraron a una tienda y otra Pero ninguno me llamaba la atención Y la mayoría eran como de tela No eran como lo que yo tenía en mente Que fuera una casa, literal Pues llegó obviamente esa voz en mi cabeza Y me dijo pues hazlo tú, Melisa ¿Por qué buscas tanto si sabes que tú lo vas a terminar haciendo? Y pues sí, yo creo que esta es una idea excelente Si tú quieres dar algo especial a alguien Esta casita de calendario y de adviento Yo se la voy a regalar a mi mamá Yo creo que quedó muy bien No les voy a mentir, me tardé dos días en hacerlo Pero no porque fuera muy difícil de hacerlo Más bien fue porque tiene ciertas medidas Que tuve que ir descifrando yo misma Si hubiera existido alguien con un tutorial Como yo, el que estoy haciendo hacia ustedes Hubiera sido más fácil Porque ya con una medida hecha Pues a lo mejor ya tendrías una idea Y no tuvieras que descifrar tantas cosas con calculadora en mano Ah, y otra cosa que les tenía que decir Este video va a salir un primero de diciembre Y a lo mejor ya no les va a dar tiempo De preparar todo esto Pero yo he visto calendarios de adviento Que son del 12 al 25 Así que no se espanten Y pues sí, si quieres ver Cómo es que hice este calendario de adviento Te invito a que sigas viendo este video Ok, para la base Primero vamos a utilizar Un rectángulo Con un pequeño piquito Formando el techo de una casa Este rectángulo que hice Es de 35 centímetros Por 25 Entonces lo que hice para obtener este piquito Fue a la mitad de 35 Que sería 17.5 Aquí justamente sería la mitad En la parte superior 17.5 Hice una línea para marcar Como esta Entonces después Ya he trazado este rectángulo De aquí para acá hice una línea Y de aquí para acá hice otra línea Depende de tu gusto Qué tan alto quieras el pico Yo no lo hice tan alto Porque ese fue mi gusto personal Ok Entonces ya con esta figura De un rectángulo Más un piquito Para que forme la silueta de la casa Vamos a medir Lo que serían Las ventanas Y la puerta de la casa Entonces ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero hay que acomodarlos Dependiendo de cómo queremos Que se acomoden En este caso Yo voy a hacer 1 2 3 4 5 5 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Y aquí sería una puertita En donde sería 24 Y el número 25 Del día 25 Sería aquí justamente Ok, ok, ok Entonces para hacer las divisiones De las ventanas Tenemos 35 centímetros Ok Y se supone que deberíamos De dividirlo entre 5 Porque son 5 divisiones Pero Entre cada división Hay un espacio De medio centímetro Ok Entonces sería Medio centímetro Medio centímetro Medio, medio, medio Entonces Juntándolos Serían 3 centímetros Ok Vamos a quitar 1, 2, 3 El espacio que tenemos Para hacer las ventanas Son 32 centímetros Entonces Eso nos da La cantidad De 6.4 Entonces ya con esa medida Vamos a Tener Medio centímetro 6.4 6.4 6.4 Ok Entonces ya aquí Queda el medio centímetro Y lo mismo Será con este lado Tenemos 25 centímetros Menos los 3 de separación Tenemos 22 Entonces 22 Entre 5 Nos da 4.4 Entonces Después Hacemos Lo mismo Medio centímetro 4.4 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 Y medio centímetro Ok Entonces después Hacemos Las otras Divisiones Así Y para la parte De la puerta Vamos a evitar La división De aquí Para hacerlo Más grande Entonces Recortamos Y nos queda Algo así Y aquí Estaría El número 25 Pero todavía No he decidido De qué tamaño Hacerlo Si sería como De este tamaño O Todo esto así Vemos Ok Ya que tenemos Esto así Vamos a ocupar Una silueta Igual Para que sea La parte de atrás De nuestra casita Ahora vamos Con la construcción De esta casa Vamos a ocupar Paneles De este tamaño De esta longitud Que sería De 35 centímetros Por lo que tú Giras de ancho En este caso Yo tengo Una aquí De prueba Serían 35 centímetros Por 6 centímetros De ancho Más o menos Aproximadamente Para poder pegarlas De esta manera Ok Y para esta parte Vamos a ocupar Dos más Angostas En este caso Les voy a decir Que mide 14 centímetros Y también Vamos a ocupar Dos más Para los lados De la casa Y una o dos más Para el techo Y por último Para las divisiones También vamos a estar Ocupando Yo las corté Pero no con una medida Exacta Por si es que He llegado A pasar De que En unas partes Es más angosta Que otras Que no debería de pasar Porque se supone Que estamos Ocupando medidas Exactas Pero si llega a pasar Simplemente Mido Recorto Y pego Ahora es lo que Vamos a hacer Vamos a pegar Todo esto Vamos a hacer ¡Gracias! Muy bien, ya tenemos esto Y pues obviamente lo que sigue Es pegar la parte de atrás Y también voy a pegar El techo Algo así Y las paredes laterales Y ya lo logré Ya pegué la parte de atrás Los laterales Y el techo Ahora lo que voy a hacer es Una chimenea Con un pedacito de cartón Voy a hacer una pequeña cajita Así Y ahora va a ir de este lado Así que voy a hacer como Un corte en diagonal Apoyándome en la parte trasera Para que sepa Exactamente Como va a ser esta diagonal Y lo que voy a hacer es Así Pegarlo aquí Y ya Ahora que ya tenemos Una pieza completa Vamos a corregir Un poquito Las partes En donde se ven Un poco más No lisitas Y lo vamos a hacer Con lija O también puede ser Una lima de uñas Vamos a necesitar Un poquito Y vamos a lijar En las partes En las que vemos Que pues le hace falta Pero Estas líneas Están un poco delicadas Así que no lo vamos a hacer Con suma fuerza Hola Ya se me fue la luz Ya la lijé Ya Este Le hice uno Que otro arreglillo Para que pues Se viera Más Limpia La pieza Y que no hubiera Ningún tipo de imperfección Y como podemos ver aquí El 25 Que es navidad Ya le hice Este Una incisión Hablando de una forma Muy médica Que nada más corte De arriba Abajo Y el lado derecho A lo mejor Hubiera estado Más fácil Hacer lo mismo Con estas partes Pero mira No se me ocurrió a tiempo Lo que voy a hacer Es pegarle Esta pequeña cuenta Y la voy a pegar Con mucho cuidado Aquí Perfecto Ahora que ya tengo Esta cuenta Va a servir como manija Y todo bien Todo bonito Ya voy a pintar Esta casita He estado pensando Muy seriamente En no pintarla Pero yo creo Que si la voy a hacer Para pues Darle más detalle Pues allá voy Listo Pues bueno Se triunfó Este Fui corriendo A buscar Las ventanitas De aquí Que había cortado Anteriormente Fueron Algunas No todas Parte de Anteriormente Del cartón Ya eran parte De la pieza Y fueron lo que Corté Alrededor Para que se viera Este Pues Esta entrada Con papel craft Muy parecido Al cartoncillo Voy a recortar Un pedazo Voy a hacer Una tipo Bisagra Por acá adentro Pego Esta parte Con mucho cuidado Para que no se vayan A quemar Y pegamos Esta de aquí Con mucho cuidado Así Y ya se crea La puertita Voila Como si no hubiera Pasado nada Decidí no pintarlas De plata Estas puertitas Porque las voy a pintar De rojo O verde O a ver Que se me antoja Y ya amaneció Bueno Ya adelante esto Pinte todas las puertas Le puse Unas cuentas De pulsera O collar Aquí hubo un problema Porque a la hora De secar La pintura acrílica Pues a veces Deforma el cartón Entonces levantó En las partes de aquí Pero pues ya lo solucioné Pegando un poquito Con silicón O también pues Pintando Para que no se note ¿Ok? Entonces ¿Qué prosigue? Voy a pintar Los números ¡Adiós! 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 Ya terminé de decorar La casita Eso creo A ver si no se me ocurre Algo más en el camino Pero por ahorita Lo que voy a hacer Lo único que me queda Es rociarle un poco De nieve En spray Para pues Darle un poco De dimensión A esta parte verde Y sí Y el paso siguiente Obviamente Es llenar Las puertitas Con los obsequios Los regalitos Que vamos a dar Durante todo el mes Sí Algunos días Van a estar más emocionantes Que otros Por ejemplo Este le voy a dar El 24 Y es el 25 Pero creo Según yo Que no va a ser Lo único No son los 25 días Los que tengo aquí Porque en mi búsqueda Solamente fue en un día De cosas de navidad Y cosas temáticas Y joyería Y así No encontré Otras cosas Que me gustaran Así que pues No sé Voy a llenar Los días Que alcancen Y el resto Pues Tengo un mes O sea Como son puertitas Que se abren Y se cierran No va a importar Y puedo comprar Otra cosa Como que en uno De estos días Yo aquí Tengo puras cosas Que si Joyería Que si Un monedito Y así Porque es lo que le gusta A mi mamá Pero también Se pueden llenar Con otras cosas Dulces Este La colación Si es que odias A la persona Que se lo vas a dar Por ejemplo También tengo Estos Bastoncitos De dulce De caramelo Pero como mi mamá Los compró Pues sería Medio mala onda Que le dieran Estos caramelos A lo mejor Le compro chocolate Y pues si Ahora El último paso Es llenar El calendario Con estos regalitos Y Regalarlo Con estos regalitos Con estos regalitos y listo vieron como si fue bastante sencillo espero que les haya gustado mucho este video que lo hayan disfrutado si es que fue así ya saben denle like y quiero ver en los comentarios sus ideas como es que ustedes decorarían una casa así por ejemplo otra alternativa que me hubiera gustado sería con temática de casa de jengibre ah y también comentenme que es lo que ustedes le pondrían adentro y yo ya me voy pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito de aquí abajo rojo en donde dice suscribirse y también pica en la campanita que está hablando para que te notifique cuando suba el siguiente video prometo así subir y si a ti también te da muy buena vibra la navidad pasate por mi instagram suba una que otra foto que puede servirte de inspiración sígueme bye 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 bye